¿Qué es el Programa de Educación Ambiental? Hoy presentamos un programa que tiene dos grandes objetivos. Por un lado, un programa de educación ambiental dirigida a niñas y niños y adolescentes de todo el departamento. Comenzamos en esta, la ciudad de Canelones, en el municipio, vinculado a los recursos naturales. Por un lado, vamos a estar trabajando en lo que es el Parque Artigas, junto al Arroyo Canelón Chico, en esta primera etapa, buscando que los estudiantes de distintos centros de estudio, en este caso de la ciudad de Canelones, pero luego del resto del departamento, monitoreen calidad de agua y monitoreen también biodiversidad. El objetivo es que estudiantes se capaciten con nuestro equipo de técnicos de educación ambiental, puedan monitorear, generar conocimiento y compartir esa información, ese conocimiento en plataformas virtuales accesibles para todo el mundo. Así que creo que es un programa importante que nos va a permitir conocer más la realidad del ambiente de Canelones, involucrando a estudiantes de todo el departamento. Ahora, ¿cuánto más importante es que estos planes y estos proyectos tengan la participación de ustedes? Y de ustedes, desde la edad más temprana posible, porque ahora acá tenemos iniciales, pero tuvimos hace poco tiempo en Ciudad de la Costa, con Sonia, en una escuela, con otro programa, que era de composteras, que todavía no ha llegado acá a la ciudad de Canelones, pero va a llegar dentro de poco, porque lo arrancamos por hacer por el final, donde involucramos a los más chiquitos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!